... Estamos en la isla de La Palma, un sitio idílico y creo que el mejor escenario para recomendaros a todos y a todas que asistáis al primer congreso de Mujer y Montaña que vamos a celebrar el próximo mes, el 27 y 28 de mayo, en la isla de Tenerife. ¿Qué os voy a decir de Tenerife? Y de ese maravilloso pico Teide, la altitud máxima de España y creemos que es el mejor sitio para celebrar, como os digo, el primer congreso de Mujer y Montaña.